Vamos a por unos serios, hablamos en este caso con Pablo, porque hay un tema que se está dando cada vez con más frecuencia y aunque parezca increíble, es el pago de rescate por perros robados. Esto está pasando en la ciudad, tampoco se denuncian tantos casos, pero es una realidad actual. Pablo, con los detalles. Así es, Carla. Bueno, nosotros conocemos al menos dos casos y ahora vamos a escuchar lo que nos contaba Claudia. Claudia, ella tan solo tuvo un solo día a un perro que misteriosamente desapareció. El perro era de su hija. Realmente realizaron un esfuerzo muy grande para darle el gusto a su hija porque ella quería ese perrito en cuestión y ahora dudan de que el perro haya desaparecido así, porque sí. Esto pasó el jueves 9 de enero en la franja horaria de las 9 de la mañana y las 10 y media, 11 de la mañana. El perro de mi hija, Kibou, se extravió. La dueña de este perro es Carito, es mi nena. Mi nena está muy triste. Este perro es el perro que ella siempre quiso. El perro no aparece. Esto pasó a las redes sociales. Hay gente especializada en el rastreo de animales perdidos y están en eso, están siguiendo pistas. Hice una exposición policial. Yo creo que es un cachorro muy bonito. Es un perro que acá es de raza, es una quitaínu. Hay muy poquitos, este perro es blanco, amarillento, básicamente blanco, pero si uno no le está pasando blanqueador al pelo queda más amarillento. Hay muy poquitos y sobresale. O sea, es un cachorro muy, muy bonito. Esto pudo haber sido mirado con ojos de comercio, como por ahí me gustó el perro y me lo quiero quedar. Lo tuvimos un día. Este es el sueño de mi hija. Este es el sueño de mi hija. Llegó el día anterior. Me lo mandaron en avión. Lo conseguimos. Y lo tuvo todo un día y al día siguiente desaparece. Y estoy acudiendo y confiando en la solidaridad de la gente, el que lo ve, el que lo está cuidando en estos momentos, que se comunique conmigo. Se comunique con ustedes, con la producción. Y hacen el contacto conmigo. Acá queda mi teléfono. Bueno, hay muchos otros casos que a veces no se hace la denuncia policial, ni siquiera una exposición. Si se paga el rescate, porque se conoce a través de las redes sociales. Lamentablemente existen estos grupos de personas que lo que hacen es robar los perros para después pedir rescate. Las personas lo pagan y no hacen la denuncia. Esto está ocurriendo. Hoy es una realidad.